¡Qué guay! Mi abuelo es cocinero profesional y desde los tres años a mí me ponía a cocinar. Quería que yo fuera cocinero y que entrara al Masterchef y estoy cumpliendo un sueño que no sabía que iba a cumplir. Bueno, ¿podemos cantar la canción? ¡Eh, sí! ¡Una canción que hemos hecho! A la de una, a la de dos y a la de tres. Amamos las cocinas, estamos todos juntos para daros alegría. Con Pepe, Jordi y Samantha, que nos enseñan a cocinar, muchas sorpresas te llevarás. Pero si me mandan a expulsión, me da una depresión tonta. A mí lo pasaremos genial. ¡Muchas sorpresas! Me encanta la canción. Gracias. Bueno, ya conocéis las cocinas. ¿Nos conocéis a nosotros? Sí. Pero ahora nosotros queremos saber cositas de vosotros. Pablo, tú has dicho que con haber llegado hasta aquí que ya era una victoria. Pues sí, estoy súper contento. ¿Pero vas a por la copa o no vas a por la copa? Sí, yo voy a por la copa como todos aquí. ¿Y cuál es tu plato estrella? ¿Cuál te gusta cocinar más? La burritilla. ¿Eso qué es? Pues es una especie de burrito, lleva un montón de cosas dentro. Está buenísimo. Invención mía. O sea que tú ya tienes tus propias recetas. Sí. Qué bien. A ver, que a mí me han dicho que uno de vosotros viene dispuesto a enseñarle a Pepe a hablar alemán. Yo. ¿Y por qué hablas alemán? Porque voy al CSM, Colegio Suiza Madrid, y allí las clases se dan alemán. ¿Y hablando de clases? ¿Por qué no le das la primera clase a Pepe? ¿Quieres que te traduzca? No, he dicho que el alemán es una lengua muy bonita. Es difícil, pero cuando te sabes las palabras básicas, ya solo es juntar una palabra con la otra. Pues practicaremos alemán. ¡Danké, Endes! ¡Vale! ¡Einen Königen ante te vienen! ¡Olé! ¡Ahí me quedo! ¡Ahí me quedo! Nadie, nadie, nadie de mi familia tiene algo que ver con Suiza o Alemania. A mí me apuntaron allí porque les vieron que el colegio les gustaba, y bueno, eso. Jordi, Pepe, yo estoy viendo los aspirantes y allí hay dos aspirantes que son igualitas. Y son mellizas. ¿Cómo os llamáis? Nina y Gina. Pero entonces, nos salen 17 en lugar de 16. ¿Nos sobra un aspirante? No. ¿Cómo que no? Vamos a ver, Gina y Nina son hermanas. Mellizas de Mataró, Barcelona. Sí. Y aunque son dos personas, lógicamente, claro, concursan como una sola aspirante. ¡Una! En cada reto compartiréis cocina, pero cada una hará su plato. Vale. Y antes de la cata, deberéis decirnos cuál de los dos platos vais a presentar. Vale. ¡Ostras! Y el veredicto será el mismo para las dos, independientemente de quién haya hecho el plato. Vale. En las pruebas de exteriores, pues funcionaréis como una sola aspirante. Quien elija a una, se lleva a las dos juntas, como un par. ¡Ostras! Y siempre os tendréis que poner de acuerdo en todo. Vale. Vale. Y cuando os toque terminar vuestra aventura, lo haréis a la vez. ¿Entendido? ¡Sí, Chef! Somos muy iguales de físico, pero muy diferente de carácteres y de gustos. La niña es la más mandona de las dos, porque no sé por qué, pero ella es muy nerviosa. Entonces, Ale... Oye, pero no digas todas cosas malas de mí. No estoy diciendo cosas malas, digo que eres más nerviosa y que tienes... Ya, pero a ver... ¡Somos gemelas! ¡Somos gemelas!